Hola Fer, ¿qué quieres saber? Pues sí, buenos días, he logrado un colega mío y te quería preguntar si es gay. ¿Cómo se llama tu colega? John, es Leo. Leo, el amigo de Fer, ¿realmente es gay? ¿Tú eres gay? Yo no soy gay. ¿Eh? Me gustan las chicas. Ah, no, yo te he preguntado eso porque como me preguntas por el otro... Sí. Digo, a lo mejor, yo creo que tu amigo sí que lo es, pero aunque tenga pareja chica sí que le gustan los chicos. Sí, le gustan los chicos. ¿Te ha tirado los tejos a ti o qué? Sí. Por eso te lo he preguntado, ¿no? Porque, oye, que cada uno habla con su vida lo que quiera, ¿eh? ¿Y habla de esto algo con algún chico? Sale como que a él, él lo tapa con chicas, es como que él siempre tiene alguna pareja chica, tanto él como tú como los amigos, jugáis un poco a esto, pero ninguno, por lo que veo de momento, no se ha embalado la cosa. Si a ti te ha tirado los tejos, te ha gustado que te los tirara. Un beso, cariño mío, aunque no te gusten, pero te ha gustado.